En el video de hoy voy a estar haciendo un preguntas y respuestas porque en mi Instagram les dejé una cajita en donde me podían dejar preguntas para poder respondérselas acerca, por supuesto, todo lo que tiene que ver en mi embarazo. En el video anterior, en donde les estaba pues hablando de cómo nos enteramos de mi embarazo y dándoles la sorpresa a ustedes, medio les hablo un poquito, pero obviamente muchas personas quieren saber más de mi embarazo. Si he tenido una ósea, si cómo le he pasado, cómo me siento ahorita con este cambio, etcétera, etcétera. Entonces el día de hoy vamos a hacer eso. Voy a meterme aquí en mi Instagram y vamos a responder esas preguntas. Obviamente hay muchas preguntas que se estuvieron repitiendo porque obviamente hay preguntas que obviamente durante el embarazo que es casi que lo mismo, ¿no? Entonces a empezar. Ya saben que a mí ahorita se me ve al aire, chicos, ¿ok? Una de las preguntas que se repitió mucho es ¿qué tiempo tienes? Yo tengo, ahorita para cuando estoy grabando esto y bueno, incluso para cuando ustedes lo vean, hoy lo estoy grabando probablemente mañana, entonces el tiempo que yo tengo son 16 semanas y un día, que 16 semanas es 4 meses, así que eso es lo que yo tengo. Como les digo, muchas personas me preguntaron eso, que es muy normal porque obviamente no lo dije, ¿verdad? No saben con exactitud. Entonces sí, 16 semanas. Ya saben que el embarazo es por semanas. Y es distoso porque yo me acuerdo que cuando las personas embarazadas me decían, no, tengo 16 semanas o tengo 10 semanas, uno se queda así como que... ¿Y eso cuánto es en meses? Entonces es un poquito difícil porque como que con exactitud no lo puedes pasar por meses porque en realidad son semanas, ¿me entiendes? O sea, por acá tengo una foto que dice de 1 a 4 semanas es un mes, de 5 a 8 semanas es 2 meses, de 9 a 13 semanas es 3 meses, de 14 a 17 son 4 meses, entonces ya cuando llega a las 18, de 18 a 22 son 5 meses, de 23 a 27 es 6 y bueno, así va la cosa, así es como, pues es eso del embarazo. Por acá me están preguntando que si el cuarto del bebé va a ser aquí en el estudio y dice lloré viendo ese video. Miren, el cuarto del bebé sí, siempre, sí va a ser en este estudio y esa siempre fue mi idea de que el cuarto del bebé fuese aquí. ¿Por qué? Obviamente nosotros tenemos otros cuartos más, yo voy a dejar un cuarto de huéspedes sí porque sí, porque obviamente voy a necesitar que mi mamá esté, me ayude, etcétera, etcétera, entonces obviamente un cuarto de huéspedes sí porque sí. Peter tiene su cuarto, él no lo utiliza, ahí hay puros chechere nada más, pero obviamente él no ha tenido el tiempo de arreglarlo ni nada, pero bueno, ahí lo tiene, X se lo dejo. Y este va a ser el cuarto del bebé, que es mi estudio, entre comillas, porque yo siempre supe que yo este iba a ser el cuarto de mi bebé, porque yo siempre supe que nosotros queríamos embarazarnos después de casarnos y sí, este va a ser el cuarto de mi bebé y es por eso que yo compro una mesita tan chiquita y es por eso que yo no como que adorné o hice la gran cosa en mi estudio porque yo siempre supe. Entonces agarré esta mesa que yo tengo aquí, chiquita, que luego yo puedo mover. Así que sí, este va a ser el cuarto del bebé, que no puedo esperar para decorarlo, para ponerlo lindo. La cortina me urgía ponerlo, porque sí, pues. Por acá me están preguntando que si Peter ha sentido malestares y la respuesta es no, él no ha sentido malestares y ya les digo el por qué. ¿Cómo fue tu proceso para embarazarte? También agradecí muchos mensajes de cómo fue mi proceso. También vi muchos mensajes donde me estuvieron preguntando que si yo hice algún tratamiento, etcétera, etcétera. Obviamente si yo hubiese hecho algún tratamiento, lo hubiese compartido con ustedes, porque es una dicha, ¿me entienden? Es poder compartir. Y yo creo que obviamente esa persona piensa que yo me estaba haciendo tratamiento porque sí, yo iba mucho al médico y mensual, pero no, no iba al médico para hacerme un IVF o cosas para tratarme para quedar embarazada. Iba porque obviamente mi tiroides y pues la tiroides es algo muy primordial que tú tienes que estar muy pendiente de eso para poder quedar embarazada, especialmente porque la tiroides da infertilidad. Entonces, nada, ahora ya por acá hay más preguntas sobre tiroides y quiero pues hablar de eso. Pero nuestro proceso fue súper rápido, fue fácil, literalmente, que por cierto, respondiendo a otra pregunta, y es por eso que no les quiero poner como la pregunta porque hay muchas preguntas que me hacen, que las veo aquí y que conectan con otras. Entonces, ¿cómo fue embarazarnos? Lo que hicimos es utilizar el app, que por cierto, muchas personas me dijeron que cuál era el app y ahorita voy a hablar de eso. El app que yo utilizo, que por cierto, yo estaba utilizando uno que se llama Flow, que es muy famoso y muchas personas lo utilizan, pero a mí no me gustó tanto. Entonces, mi otra prima, Audrey, ella me recomendó este app, que es un poquito raro, se llama PC, P.C. Aquí yo voy a poner la foto para que ustedes sepan de qué hablo. Entonces, ese es el app que yo utilizo ahorita. Obviamente estoy embarazada, entonces se ve así la cosa, pero cuando tú no estás embarazada... Déjenme ver si puedo ponerlo aquí, ya va. Ah, sí, es que como estoy embarazada, entonces ya no me sale nada. Pero la cosa es que este app me gusta mucho, especialmente tienes que empezar a utilizarlo y utilizarlo como por varios meses, como para que el app, la aplicación, pueda más o menos... Porque obviamente eso es como más o menos un cálculo que ellos hacen, dependiendo de cuándo te llega el periodo, ¿saben? Entonces, si tú lo llevas utilizando varios meses, es mejor, porque así de esa manera, entonces puedes acertar más la cosa. Luego de que me empezaron a controlar la tiroides, a mí, como que el periodo no me llegaba como... Como siempre a mí me llegaba, siempre mi periodo es literalmente un mes, 30 días. Siempre me llegaba. Llegaba el 2 de enero, el 2 de febrero, yo ya tenía mi periodo, siempre. Pero cuando me empezaron a regular lo de mi tiroides, entonces mi periodo cambiaba mucho. Y es raro, porque dicen que normalmente tu periodo es más como loco cuando tú tienes problema de tiroides. Pero a mí fue como al revés, como que cuando me lo estaban arreglando, es que se me descontroló un poquito. Y yo no pude usar este app sino hasta, ¿qué les puedo decir? En diciembre, que fue nuestra boda. Y después pues quedé embarazada. Entonces la pegó perfecto, me gustó muchísimo. En el app, tú vas a poner qué día te llegó el periodo. Suponte que te llegó a ti en abril 18. Entonces tú pones ahí que en abril 18 te llegó el periodo. Y más o menos, depende del cenic que tú tengas, de cuánto te dura a ti el periodo, el app te lo calcula más o menos a cuatro días. Yo soy una persona que siempre son cuatro días. Entonces esos cuatro días te va a salir ahí que tienes tu periodo, ¿no? Y ya después el app te muestra tu día de ovulación. Que yo no sé si ustedes eran como yo, novata, pero Peter y yo justamente estábamos hablando de eso ayer. Que nosotros pensábamos que las mujeres podían quedar embarazadas en cualquier momento. Y no es cierto. Es muy, muy imposible que tú puedas quedar embarazada cuando tú quieras. Tienes que estar ovulando, tienes que estar fértil para poder quedar embarazada. Entonces el app, normalmente si no me equivoco, tu ovulación siempre empieza, si no me equivoco, como una semana después de tu periodo. Entonces el app te va a decir los días que tú estás ovulando y te va a decir el día que está más o menos. El día que está chévere y el día de la ovulación y el día siguiente te dice que también más o menos. Entonces esto es mucha información, pero para eso yo hago videos, para informarlos. Y a mí me gusta poder ayudarlos. Entonces lo ideal es siempre, por lo menos esos tres, creo que son, normalmente son como tres días, ¿verdad? Porque está el día, no son cuatro, perdón. Entonces está el día que dice el chance es más o menos. Está el otro que te dice el chance es medio. Creo que sí son cuatro días. Y está el día que te dice ovulación. Y después te dice que aquí es más o menos medio, ¿verdad? Entonces tú intenta, por lo menos, a lo mejor no quieras esos cuatro días, pero intenta el día que te dice que está bien, ¿verdad? El día que estás ovulando y el día después. Y así fue como lo hicimos. Yo sé que hay mucha información, pero es la realidad. Pues nada, así es de fácil el app. Entonces siempre pongan cuando les llega el periodo. Y si de repente el app te dice, ah, te va a llegar el periodo tal día, pero no te llega ese día. Entonces tú vas y lo corriges. Y así vas. Y entonces el app va aprendiendo de tu periodo, de tu menstruación, de tu cuerpo, de todo eso, ¿verdad? Me hubiese gustado poder mostrarles mejor, pero les digo que estoy embarazada. Entonces ahora el app es todo de baby. Entonces no les puedo mostrar bien como tal. Por acá también me han preguntado mucho que si he pensado si quiero un niño o una niña. Peter y yo honestamente queremos lo que venga. Queremos un bebé sano, como que no tenemos ni una preferencia. Y honestamente yo personalmente no soy de que... Porque hay personas que lo piensan, ¿saben? Como que... Ay, me gustaría darle el niño a mi esposo por el apellido. Peter obviamente es el único varón que tiene el apellido Alfonso. Obviamente él tiene primos, pero mi suegro fue el único que tuvo un varón con el apellido. Entonces Peter prácticamente si él no tiene un hijo varón, él pierde ya. Su apellido se pierde totalmente, ¿verdad? Entonces obviamente él quiere tener un varón, pero no es de que... Yo quiero que este sea un varón, yo quiero... No. O sea, si sea niño o sea niña, ser bienvenida. Pero como les digo, yo no pienso así que... Quiero darle el varón a Peter y yo quiero que el primero sea varón. No. Bueno, honestamente. Yo sé que él quiere su apellido, pero yo siento que primero que nada es... Tú. O sea, tú como persona. Porque estar embarazada no es fácil. Y luego tener a una persona que esté aquí constantemente. Porque yo estoy en un grupo en Facebook. Y veo a veces algunos comentarios que dicen que... No, que mi novio o mi esposo no están felices porque va a ser una niña. O no están felices porque va a ser un niño. Entonces yo creo que por tu paz mental, uno como mujer no debería llevarse por eso. Y más aparte, los hombres son los que proveen el sexo. Entonces ya está más en ellos que en nosotros, ¿me entiendes? Entonces esa es mi respuesta. Pero obviamente, claro que yo siento que también cuando tú tienes tu primer bebé, tú nunca estás como que... Ay, ojalá sea niño. Ojalá sea niña. Yo creo que cuando tú tienes a tu primer bebé, sea niño o sea niña, está perfecto. Pero ya cuando tú tienes tu segundo bebé, tú a lo mejor y dices, ah, me gustaría la parejita. Entonces si tú tienes un niño de primero, entonces como que tú dices, ah, bueno, sería bueno que el segundo fuera una niña. O si tú tienes una niña de primero, tú dirías, ah, me gustaría el varoncito como después. Por acá me preguntan, ¿cómo te sientes que estás embarazada? Honestamente, no me siento embarazada. No me siento embarazada. Que a esto respondo otras preguntas que fueron muchísimas. La misma pregunta, si tuve náuseas, mareos y todo eso, vómito. Y la respuesta es no. Yo no puedo creer lo fácil que ha sido mi embarazo. Puedes decirles que lo único que a mí de verdad me dio fue una fatiga, un cansancio horrible que yo tenía que dormir todas las tardes. Eso fue lo que me daba y no quería grabarles, no quería ni grabar vlogs. Yo más que todo estaba grabando vlogs como a la fuerza, para serles sincera. Pero eso fue lo único. A mí nunca me dio náuseas, ni un momento he vomitado, ni un momento me he mareado, ni un momento me ha dado, no mentira, dolor de cabeza una sola vez. Y fue porque creo que no tomé lo suficiente de agua. Porque al día siguiente me desperté, tomé bastante agua y se me pasó. Y trato de no tomarme mi Tylenol, que es lo único que puedes tomar. Y de resto, no he tenido más nada que cansancio. O sea, imagínense lo increíble que ha sido. Entonces, en realidad cómo me siento es que no me siento embarazada. Esa es la realidad. No, no me siento embarazada porque tampoco tengo como una barrigota. Como les dije, a veces se me ve, a veces no se me ve. Normalmente se me ve después de comer. También como que la pregunta conectada, que me preguntaban que cómo me siento de que voy a ser mamá. Pues la verdad muy feliz, muy contenta. Yo siempre supe que obviamente yo quería formar una familia y, ¿sabes? O sea, casarme, formar una familia. Yo estoy contenta. Peter está demasiado feliz porque obviamente él también siempre ha querido ser papá. Entonces, me siento contenta. Me siento muy feliz. Hay muchas preguntas que me dejaron que es de cómo yo me enteré. Por supuesto, como estas preguntas yo las hice en Instagram. A lo mejor mucha persona no me sigue aquí en mi canal. Si ustedes tampoco lo han visto porque se metieron solamente a ver este video. Aquí en cualquier parte de la pantalla les dejo el enlace de cómo me enteré yo y de cómo yo sorprendí a mi esposo. Porque aquí hay muchas preguntas de esas. Entonces, sí, ya se las grabé. ¿Cómo se llamará el bebé? Me dicen por acá. ¡Qué emoción! El bebé no sabemos cómo se va a llamar porque respondiendo aquí a otra pregunta, que por eso les digo que las preguntas están muy conectadas. Me preguntaron mucho que si sabemos el sexo del bebé y la respuesta es no. Nosotros no sabemos el sexo del bebé. Aquí tú ya puedes saber como a las 12 semanas por examen de sangre, ¿no? El proceso es un poquito diferente y esto pues lo hablamos luego en como en un blog porque esto pues no fue como una pregunta que me hicieron. Entonces ya luego hablo con ustedes de cómo me siento al respecto con mi ginecólogo y todo eso. Pero yo ya tengo 16 semanas, no sé el sexo todavía porque si te lo hacen por medio de ultrasonido es prácticamente a las 20 semanas como tal que ellos te pueden decir. Y ya pues me toca cita en tres semanas para hacerme el ultrasonido de la anatomía. Y me hicieron un examen de sangre cuando fui y a lo mejor ya en una semana ya puedo saber que es mi bebé, pero nosotros no vamos a aguantar. Porque Peter y yo, que esto es respondiendo a otras preguntas por acá, que me hicieron que es de que si vamos a hacer revelación de sexo. Y la respuesta es sí, nosotros vamos a hacer revelación de sexo, pero uno privado. O sea, cuando me refiero a privado es que sea... No, no es privado, perdón. Déjenme, corrigo la palabra. Algo íntimo entre él y yo nada más. Lo queremos hacer así de esa manera y así va a ser de la manera como todos, incluyendo familias, se van a enterar del sexo de nuestro bebé por medio de un video. Así que bueno, así va a ser. Pero no, no sabemos el sexo. No tenemos nombre. Que por acá también va otra pregunta que me hicieron, que si tengo algunos nombres. Y honestamente, no. Yo lo único que les puedo decir es que no he pensado para niños, porque su papi quiere que se llame igual que él. Entonces, no tengo que pensar, ¿verdad? Si llega a ser un niño, no tengo que pensar qué nombre quiero. Pero si es niña, a Peter siempre, siempre le ha gustado el nombre de Jasmine. Que en inglés es Jasmine, pero en español es Jasmine. Y no es que no me guste ese nombre, es un nombre espectacular, es una flor, ¿verdad? Es bello. Pero yo sé que yo siempre he querido un nombre que en español y en inglés suenen de la misma manera. Primero porque, por lo menos la abuela de Peter, la abuela María de Peter, obviamente ella no habla inglés. Y para ella es difícil que tú vengas y le pongas un nombre diferente a un nombre que se cambie de inglés. Y como aquí vives en Estados Unidos, siempre la van a llamar en inglés. Que como se diría en español. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Que entonces a ella le cueste, entonces le cambien como el sonido, del nombre y eso. Entonces, yo siempre he dicho que yo cuando le ponga un nombre a mis bebés, quiero que sean de la misma manera en español y de la misma manera en inglés. Y por alguna razón u otra, esto le voy a dar como un sneak peek. Porque obviamente nosotros no sabemos si va a ser niño o si va a ser niño. Entonces, se va a quedar como ahí, depende de lo que sea. Pero yo siempre he estadio que yo quiero que empiece con una A. O sea, la letra A. Pero hasta ahí. Hasta ahí es lo que les puedo decir. Porque como les digo, no sabemos el sexo. Ya cuando sepamos el sexo, a lo mejor trabajamos más como pensar en eso. Me preguntan por acá que ¿cuándo es la fecha de parto? Yo estoy tan feliz, estoy tan emocionada. O sea, no puedo ser mejor. Porque nosotros buscamos a este bebé. Nosotros, bueno, Peter quería que fuera un October baby, un bebé de octubre. Porque él es de octubre. Peter cumple el 22 de octubre. Y este bebecito va a nacer dos días antes del cumpleaños de Peter. Imagínense ustedes. Me encantaría esperar hasta su cumpleaños. Pero obviamente uno no lo decide. A lo mejor ya está, me toca parir antes. O a lo mejor me toca parir después. Uno nunca sabe, ¿no? Pero tenemos, pero el parto está para el 18 de octubre. Entonces ahí está la respuesta. Literalmente ahí cerquita de su papi. Y si fuese el mismo día, fuese increíble. Aunque bueno, me encantaría. Pero a la misma vez me gustaría que a lo mejor hice aparte. Porque entonces así tú como tal le celebras como que su cumpleaños es su cumpleaños. Y no como que mi cumpleaños y el de papi siempre, ¿saben? Pero obviamente Peter le encantaría. Pero si están así de cerquita, pues sería buenísimo. Por acá me preguntaron, ¿irá tu mamá ayudarte cuando deja luz? Y bueno, ya les respondí esa pregunta, ¿verdad? Que les dije que sí, quería tener el cuarto de huéspedes para mi mamá para que venga a ayudarme. Por acá me preguntaron, ¿con qué planificabas? Siempre fue con el lab. También hay otra pregunta por acá. ¿Qué anticonceptivos utilizaba y cómo los dejé para poder quedar embarazada? Yo desde hace mucho, mucho tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo yo dejé de usar anticonceptivos. O sea, y no como tal tomaba anticonceptivos así, no. Yo usaba un arito y eso era lo que yo utilizaba. Pero hace mucho tiempo, lo dejé, hace años yo dejé de utilizar anticonceptivos. Yo creo que por esa parte es bueno porque como que mi organismo como que siempre estuvo limpio y se pudo preparar para este momento perfectamente. Porque creo, si no me equivoco, cuando tú tienes anticonceptivos, tú tienes que esperar como cierto tiempo para luego poder quedar embarazada. Entonces yo como nunca utilicé, entonces como que fue planeado así de que vamos a utilizar el lab, vamos a hacer lo que dice el lab y la pegamos. Esta pregunta me gusta mucho y voy a hablar por acá, si no quieren escuchar mucho del tema de la tiroides, pasen el video. Yo sé que este video se va a hacer largo, pero quiero como que hablar, informarles y conocernos y así, ¿verdad? Por acá me están preguntando porque tengo varias preguntas de tiroides. Dicen, ¿seguirás alguna dieta bajo un profesional tomando en cuenta el tema de tu tiroides? Abrazo. Te mando un beso y un abrazo. Y la respuesta es no. A mí nunca me mandaron nada, ni un tipo de dieta, ni no comas esto, ni no comas lo otro, nunca. Nunca me han mandado un tipo de dieta y yo me considero una persona demasiado sana, no como mal. Tampoco comemos mucho en la calle ni nada, siempre como que todo lo hago yo. Siempre que yo me echo mis exámenes sagres, siempre todos me han salido verdes. Todos, 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 siempre por muchos años me han salido así. Yo siempre estoy constante haciéndome mi ano check, chequeándome todo. Entonces, no, nunca me mandaron dieta. Especialmente, como les digo, siempre he consumido como tiene que ser. Nunca me excedo, ni nada por el estilo. Por acá me preguntan, ¿es niño o niña? ¿Y cómo te has sentido con la pastilla de la tiroides? ¿No afecta al baby? Bueno, ya respondí lo de ¿es niño o niña? ¿Y cómo me he sentido? Que si la pastilla de la tiroides afecta al baby. La respuesta es no. No, y es por eso que si ustedes saben, o bueno, a lo mejor no sé si sepan, yo literalmente cuando me fui a cambiar el medicamento, prácticamente a los días quedé embarazada. Literal, porque yo sé cuándo quedé embarazada, ¿verdad? Por mi ovulación y todo eso, por el lab, ¿verdad? Y justamente ahí me cambiaron el medicamento para mi tipo de tiroides. Para las personas que no saben, yo sufro de hipertiroidismo, que es diferente al hipotiroidismo. Entonces, me cambiaron el medicamento porque yo tengo que tomar un medicamento que es menos fuerte durante el primer trimestre. Y me lo cambiaron, fue bien, que era el medicamento que yo me estaba tomando tres veces al día por cada ocho horas. Ese medicamento me lo tomé los tres meses, ya estoy en el segundo trimestre. Y por eso fue que volví a ir al doctor porque me tuvo que cambiar el medicamento que era lo que yo me tomaba, que yo me tomo uno que se llama metamason. Y me bajaron un poquito la dosis y ya, me lo cambiaron y eso es lo que yo estoy tomando. Así que, como tal, no afecta a tu bebé porque hay muchas personas que durante su embarazo empiezan a sufrir de tiroides. Entonces, como tal, no afecta. Obviamente, uno como mamá siempre tiene ese como pensar de cualquier pastilla que te tomes. Siempre tienes como ese pensar porque, por lo menos, voy a responder otra pregunta. No sé, creo que hay una pregunta acerca, pero mi ginecólogo, yo veo dos ginecólogos. Yo veo un ginecólogo regular y veo un ginecólogo de high risk, o sea, de embarazos riesgosos. Y mi ginecólogo de embarazos riesgosos, que fue el que fuimos ayer, me quitó mi medicamento. Creo que por acá me hicieron una pregunta de eso. Me quitó mi medicamento y yo estoy tan contenta de que me haya quitado el medicamento. Yo sigo súper, súper feliz. Me quitó el medicamento de la tiroides porque yo soy una persona que como sufro de hipertiroidismo, las personas que sufren de hipertiroidismo, nosotros siempre están, las hormonas son muy altas. Las personas que sufren de hipotiroidismo, sus hormonas son muy bajas. Yo estaba tomando mi medicamento o el medicamento que yo me tomo es para bajármelo porque yo lo tengo muy alto. Entonces, yo ahorita lo tenía el, como que, cuando tú estás embarazada, tú tienes que tenerlo en cierto range, ¿verdad? O sea, tú tienes que tenerlo en ciertos niveles, ¿verdad? En el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre los niveles van cambiando. Entonces, yo lo tenía bajo, pero en lo que dice que debería tenerlo, yo lo tenía bien, pero en la parte baja. Me estaba diciendo mi doctor que él considera que no debería tomar mi medicamento porque como lo tengo bajo, no es tan recomendable para mi bebé. Es mejor dejarlo para que me vuelva a subir y ver cómo va dejando el medicamento porque obviamente no queremos que mi bebé nazca con problemas de tiroides. Entonces, ahí está, me lo quitó completamente. Yo estoy muy feliz porque ese medicamento que yo me estaba tomando me tumbaba demasiado el cabello y es por eso siempre mis peritos bebés parados por todos lados por esa razón, que es el metamassol. El que yo estaba tomando anteriormente como es un medicamento también para controlar la tiroides más bajita, menos fuerte, nunca se me cayó el cabello ni nada, por eso es que me está creciendo bastante y obviamente mi prenatal también pues me ayuda. Me vuelven a cambiar el medicamento es por la razón de que el medicamento que tomo por tres meses no es tan... O sea, es saludable para tu bebé y no es riesgoso para tu bebé, pero luego tiene un efecto secundario para la mamá que te da problemas de el hígado. Entonces, por eso es que ellos no te recomiendan que tomes ese medicamento y te lo cambian nuevamente al metamassol. Entonces, por eso es que ellos me lo cambiaron, pero como les digo, mi OB me lo cambió, me lo quitó por completo. Pero a diferencia de personas de hipotiroidismo, tienen que siempre tomarse el medicamento durante el embarazo porque como ellos no producen tantas hormonas, entonces el medicamento tiene que subírselo y como ustedes escucharon, mi doctor me dijo que tengo que subirlo, ¿verdad? Entonces, las personas que sufren de hipotiroidismo siempre tienen que tomarlo porque lo tienen que subir. Me gusta hablar mucho de eso porque creo que ayuda, especialmente cuando tú estás embarazada, es como que... Especialmente el mío, ¿ves? Que a mí me cambian, me suben, me bajan, me esto... Las personas de hipotiroidismo casi que te dan un solo de la pastilla y ya tú estás bien con eso y ya, no hay ningún problema. Pero sin embargo, no crean que porque el hipotiroidismo es más común y esto y lo otro, no hay que cuidarse, no hay que chequearse. Háganlo, háganlo y vayan con su endocrinólogo, chequense, porque yo creo que tener cualquier enfermedad no es bueno, tanto para ti ni para poder quedar en estado. Bueno, si se acerca otra pregunta de tiroides, se las voy a responder, ¿verdad? Porque tengo muchas preguntas, entonces es difícil poder ponerme a buscar, entonces luego paso otra. Por acá me preguntaron que si Peter ha tenido antojos, que también me preguntaron, ¿verdad? Que si Peter ha tenido algún síntoma. Peter no ha tenido ningún síntoma, yo creo que es porque como yo no he tenido ningún síntoma, pues obviamente él no lo ha tenido tampoco. Y que si Peter ha tenido antojos, la verdad no como tal, pero fue tan chistoso. Al principio, ¿verdad? De repente me dijo, porque yo estaba pues obsesionada con comer crawfish y yo quería crawfish y crawfish y crawfish, no lo he comido, pero ya luego pues síganme por acá chicos que durante mis vlogs y todo eso pues les voy a estar hablando de cositas, ¿verdad? Porque también ya saben que yo soy asiática, saben que los asiáticos tienen creencias y mitos y, bueno, cositas así, ¿no? Entonces también quisiera compartirlo con ustedes, pero yo estaba con eso, pero yo no puedo comer, para los chinos no debería comer, ¿verdad? Las gotas ni cositas así. Obviamente para las personas aquí latinas, etc., tú puedes comer eso. Pero yo quería comer y entonces yo veía videos y no sé qué y de repente Peter me dice, me gustaría probar el crawfish y yo quedé así en shock cuando me dijo eso porque él en su vida ha querido probar un crawfish y él me ha visto comer, porque saben que yo iba cada semana a comerme mi plato de crawfish y nunca me ha pedido, ¿verdad? A mí no me veía comiendo y nunca me pedía, pero de repente me dije yo, me quedé así, oh my god, ya te están dando los antojos. Eso me parecía demasiado chistoso, pero como tal no, no les ha dado antojos y también respondiendo a esas preguntas, porque hay muchos que me preguntaron que si me ha dado antojos, la verdad es que yo no siento que me den antojos. O bueno, sí me dan antojos, pero yo siento que a veces cuando tú estás embarazada, creo, ¿verdad? Corrígame si estoy equivocada, yo siento que cuando tú estás embarazada y tienes un antojo, es de que tú tienes que ir a cogértelo, a buscarlo, a lo que sea, vas por cielo, mar y tierra a buscar tu antojo. Yo siento que a mí no me pasa así, o sea, sí se me antoja de repente. A mí me gusta mucho la comida asiática y es por eso que yo a lo mejor no considero que sean como antojos, antojos, porque a mí siempre me ha gustado la comida asiática y siempre opto por ir, si puedo, comer comida asiática, ¿verdad? Siempre que yo salgo a comer, siempre voy a comer comida asiática, especialmente si estoy sola, porque mi esposo no es tan fan como tal, ¿verdad? O sea, se me han antojado cosas, les digo, como crofts, sushi, o f***, cositas así, pero yo siento más que todo que es porque como ahorita no vivo en un lugar que puedo obtener esas cosas, es como que tú más lo quieres, no tanto como por antojo, pero esto sí creo que es un antojo así de que, o algo que siempre quiero comer es papa, pero a la misma vez me confundo un poco porque a mí siempre me ha gustado comer papa, ¿me entiendes? No es de que se me antoja ahorita comer papa que estoy embarazada, no, a mí siempre me gusta la papa, pero ahorita es como que a lo mejor sí como un poquito más, me estaba haciendo que sí, mash pottero, y bueno, algo que también más o menos me dio, yo no sé de comer hamburguesa, como hamburguesa cuando nos toca ahí que nos comemos una de McDonald's, que es la que me gustan las chiquiticas, y ya, pero un día que eso fue como al principio, yo leí a Peter y yo quiero una hamburguesa de McDonald's y quiero papa frita, y bueno, desde ahí entonces quiero comer papa frita, quiero comer cualquier cosa que tenga que ver con papa. Si me siguen en mi blog, ustedes vieron una vez me hice como en el horno, algo de papa, me he estado haciendo mashed potatoes, y así, la papa se me antoja bastante, de cualquier tipo, como sea, y sí. Y de resto, que si boba y esas cosas, les digo que yo siento que es más que todo, yo siento que es porque no lo tengo, pero tampoco es que lo necesito, quiero, mi bebé lo quiere, no me ha pasado como que algo así. Tampoco me he sentido como que asqueada, como que que quiero, que algo me da asco, nada. Yo quiero comerme de todo, 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 todo. Pero si se preguntan ustedes si yo me la paso comiendo, si tengo hambre cada rato, porque yo he escuchado que hay personas que le pasa, la respuesta es no. Yo como mis comidas que tengo que comer, desayuno, almuerzo, entonces después me como como un little snack, como una meriendita y ya mi cena. Pero no estoy comiendo de más, no como comida chatarra, ni nada por el estilo. He aumentado solamente 4 libras, que es perfecto porque tú tienes que aumentar como que una libra por mes. Entonces, eso es lo único que ha aumentado. Entonces, pues nada, les digo que yo me siento tan normal, como si yo no estuviese embarazada, porque en sí, yo siempre he sido comelona y en sí, a mí siempre se me antoja cosas y en sí. Después me preguntan a mi mamá, ella siempre me dice a mí que ella no sabe por qué yo soy así, de que siempre quiero estar comiéndome cosas y así. Y bueno, así que por eso les digo que es tan normal, no me siento embarazada de ninguna manera. Por acá me preguntan cómo te sentiste en el primer trimestre. Eso pues, como les digo, ya lo respondí porque nunca sentí nada y lo único que tuve fue mucha fatiga y cansancio. De resto, más nada. ¿Cómo me preparé para estar embarazada? La verdad, nunca me preparé de ninguna manera. La única manera que les pudiese decir que me estuve preparando es de arreglar mi salud. Saben, porque yo me enteré que sufría de tiroides y de una vez. No se esperen, no dejen para luego lo que pueden hacer ahorita. Yo apenas me enteré que yo estaba enferma. De una vez yo fui y todos los meses estoy controlándome. A mí, que es otra cosa, mi tipo de tiroides todos los meses me están haciendo exámenes de sangre porque obviamente en la medicina puede ser a lo mejor muy poquito o me están dando mucho y siempre me lo están controlando de esa manera. Y es por eso que les digo que mi tipo de tiroides pues es un poquito más complicado. Las otras tipos de personas le dan una pastilla y ellos ya se toman ese casi que de por vida y están finos. Entonces, no me preparé de ninguna manera. Como les digo, siempre he sido una persona sana. Nunca he usado cosas de esas. Nunca he fumado. Bueno, bebía cuando joven, pero tampoco que era borracha, ¿me entiendes? O sea, los fines de semana uno sale con sus amigos, los tome ya y hasta ahí. Pero ya ahorita después de vieja ya uno por ahí al año, una cosa así. Yo siento que para embarazarte lo más importante es estar siempre saludable. Siempre saludable es lo primordial. Por acá me dice, ¿cómo te diste cuenta que estabas embarazada? Bueno, yo lo tengo en el video aquí, pero también quiero comentarles que yo no me di cuenta que estaba embarazada. O sea, yo... Bueno, a mí no me llegó mi periodo y por eso fue que yo supe que estaba embarazada. Pero como tal no era que tuve algún síntoma ni nada. O bueno, lo único que puede haber tenido es que me dolían los senos, pero cuando a ti te llega el periodo a ti te duelen los senos, ¿verdad? Y que lo que sí era como bien, bien raro es que yo tenía como dolores aquí en la parte de abajo y normalmente yo nunca tenía un periodo de esa magnitud, ¿me entiendes? Y era raro. Entonces, entonces, así. Pero prácticamente cuando yo me enteré yo ya tenía tres semanas, casi un mes de embarazada y yo no lo sabía. Y yo estaba comiendo crawfish y me fui a hacer la microblading, chicos. Y yo estaba embarazada, señores. Y eso tú no te lo puedes hacer. Pero a veces son cosas que tú estás embarazada y tú no sabes. Entonces, algo que sí les puedo decir que cuando yo me fui a hacer la microblading ese día, yo fui a comer faa. Si decís en mi blog, lo voy a ir, obviamente. Yo fui a comer faa. Ese día comí faa y quedé llenísima, ¿verdad? Y luego me fui a tomar un boba. Y estaba que explotaba y sentía que no aguantaba mi barriga. Horrible, chicos. Y ese mismo día sentía que no podía respirar o yo no sé. Y yo dije, bah, sí, pero ¿qué me pasa? Yo dije, ¿será que mis tiroides están mal? Porque, obviamente, uno de mis síntomas era que yo no podía respirar como que muy bien, ¿verdad? Y yo dije, ¿será que mis tiroides están mal? No puede ser. Pero luego no le di cabeza y se me pasó. Pero claro, obviamente, esta muchacha que está aquí estaba embarazada. Y, obviamente, cuando tú estás embarazada, tu digestión es más lenta. O sea, todo es más lento. Y, obviamente, yo estaba full, que no aguantaba, iba a explotar. Y como estaba embarazada, obviamente, no se me bajaba la comida. Y fue por un buen, buen tiempo. Yo andaba tan incómoda ese día. Que otro día más, el fin de semana, antes del día de los enamorados, fuimos con Yami, mi sueño, a Texas Roadhouse, ¿verdad? Que fuimos a celebrar, ¿verdad? Antes, yo ya estaba embarazada también ahí. O sea, estaba embarazada y yo no lo sabía. Y es chistoso porque yo, sin saber nada, ya había como dos veces que Peter me decía que me veía bonita. O sea, así de la nada, él me decía. Y no es algo muy común en él que venga y, de repente, me diga que me vea bonita. Pero, literalmente, y ese vlog, yo en ese vlog, si ustedes se acuerdan de ese vlog, yo les dije. Ay, mi esposo me dijo que me veía cute. Entonces, yo creo que también como que su instinto, ¿verdad? Como que eran cositas que, obviamente, nosotros no nos dábamos cuenta en el momento. Pero, ahorita, pensándolo, era como que es que nosotros estábamos embarazadísimos. Por acá me preguntan, ¿mostrarás la carita de tu bebé cuando nazca? Bendiciones hermosas. Un besito. La respuesta es sí. Respeto a las personas que no muestran la carita de su bebé por privacidad. Yo siento que, especialmente, esa gente que es súper famosa y lo respeto y está bien. Porque, imagínese ser tan famoso y que tu hijo no puede estar tranquilo. Es como un fastidio, ¿verdad? Tú quieres que tus bebés estén bien, crezcan bien, lejos de todo este drama, de todo este problema. Pero, como yo no me considero que soy una persona famosa, ni mucho menos. Y siento que un bebé es una bendición y siento que yo aquí he compartido mi vida y he compartido todo con ustedes. Que no creo que sea justo de grabar y no mostrar a mi bebé. Especialmente porque yo hago vlogs y grabo diario. Pero, a lo mejor, si yo grabara una vez a la semana, está bien. Porque no grabo diario y no tendría que estar mostrando a mi bebé a cada rato. Pero, imagínate, tú grabando diario, mamá, siendo mamá de un bebé que tú tienes que estar siempre pendiente y tener que estar a cada rato tapándolo, es bastante trabajo para mí. Es demasiado trabajo y, es más, en edición es una locura. Entonces, obviamente sí, yo voy a estar feliz. Yo quiero ver a este bebé que no es por nada, pero va a ser diferente. Y me refiero que va a ser diferente porque, obviamente, va a ser un bebé mezclado. Y yo soy 100% chino, o sea, 100% papá y mamá chino. Y, pues, Peter es latino, ¿me entiendes? Peter creció aquí y es americano de aquí, pero él es latino, ¿me entiendes? Es sangre latina, entonces, imagínense. Eso va a estar demasiado, demasiado lindo. Por acá me dicen, ¿por qué no lo dijiste hace tiempo? No lo dije hace tiempo porque yo soy el tipo de personas que pienso que es mejor esperarte a tu primer trimestre y salir de ese peligro porque siempre dicen que tu primer trimestre es como lo más peligroso porque ahí es cuando tú no sabes si el bebé se mantiene, si puede pasar algo. Pero, entonces, por eso me tardé y tampoco es que me tardé tanto. Tengo cuatro meses. Obviamente, ya pasé mi primer trimestre. Lo podía anunciar un poquito antes, ¿verdad? Hace tres semanas lo pude haber anunciado. Pero, como tuve complicaciones con mi OB, entonces, por eso. Pero, como les digo, síganme en los blogs si quieren saber chisme porque, obviamente, mientras grabo durante mi día, obviamente, voy a ir conversando con ustedes. Tengo tantas cosas que decirles. Este video ya está larguísimo, pero así se lo voy a subir porque quiero, pues, poder compartir todo esto con ustedes. Por acá está esta pregunta que dice, ¿a los cuántos meses te diste cuenta? Y, bueno, respondiendo a esto, bueno, ya lo había respondido. Como les había dicho, cuando yo me enteré, tenía tres semanas. O sea, casi, casi un mes. Por acá me preguntan que si se me antoja comer algo raro. Ustedes saben que yo siempre me puse a esperar eso de que... Vamos a ver si es verdad eso que dicen que cuando tú estás embarazada se te antoja comer cosas raras o se te antoja comer cosas que a ti normalmente no te gustan. Nada de eso, chicos. Nada. Nada. Les digo que yo me siento una persona normal con un bebé adicto. No he tenido nada, 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 nada. Por acá me dicen cómo te has cuidado con lo de la tiroides, con mi endocrinólogo y ginecostetra. Ellos tienen que trabajar como más o menos en conjunto para ver eso, especialmente cuando estás embarazada. Como les dije, yo estaba tomando un medicamento que me mandaron. Me cambiaron el medicamento para mi primer trimestre y ahora me volvieron a dar el medicamento que yo no estaba tomando, pero con una dosis baja. Pero mi ginecólogo, que yo voy, como les digo, tengo dos ginecólogos, pero depende de lo que vaya a ver, pues veo a mi ginecólogo regular o veo a mi ginecólogo de embarazo riesgoso. Él me quitó mi medicamento y estoy muy feliz. Vamos a ver cómo me va. En tres semanas me toca hacer mi examen de sangre. Me toca ir para allá, hacerme mi anatomía, ver a mi bebito ya más formado y a que me den resultados de exámenes de sangre. Porque aquí en Estados Unidos, ya que en Venezuela no lo hay, no se puede hacer por medio de sangre ni nada por el estilo. Pero aquí en Estados Unidos hacen un examen de sangre que es para ver si tu bebé tiene alguna anomalía, o sea, si tiene alguna malformación y todo eso. Entonces me lo hicieron ahorita, me lo podían hacer antes, pero es lo que les digo. Como tuve problemas con mi OB, que todavía sí decía mi OB, pero bueno, luego les hablo más de eso. Quiero enfocarme más que todo en responder aquí preguntas, pero respondiendo ahí me lo quitaron por los momentos. Vamos a ver cómo me va en tres semanas y ahí les contaré si me lo vuelven a poner. ¿Cómo están las emociones ahora en el embarazo? Saben que para mí yo siempre pensé porque muchas personas te dicen que como tus hormonas están tan crazy, tan locas. Entonces hay muchas personas que se ponen sentimentales, hay muchas personas que tienen muy mal humor y así. Yo me considero que no me ha pasado nada. Es que les digo no me siento embarazada chicos, no me siento ni más llorona, ni más sentimental. No me siento que mi genio está del demonio, no me siento. Yo siempre he tenido un genio loco, pero me siento igual. Así que no, todo está igual, no me siento deprimida, no nada. Sí me daba miedo porque hay personas que obviamente se deprimen un poco. Siempre pues obviamente tuve ese miedo también y la verdad me ha ido muy bien y espero que siga así. Y espero que pues todos mis embarazos, todos los babies que quiera tener, pues me vaya así de bien. Porque no porque mi primer embarazo me está yendo tan bien, quiere decir que mi segundo me vaya a ir así. Por acá me preguntan, ¿vas a restringir ciertas comidas o vas a cumplir al máximo con tus antojos? Yo estoy cumpliendo al máximo con mis antojos. Hay cositas que, como les digo, como soy asiática, creencias y todo eso que pues me tengo que limitar y me lo limito. Pero como tal no me estoy limitando de como ciertas cosas. Vete, les doy un ejemplo. Bueno, nosotros no somos mucho aquí de tomar refresco o casi nunca siempre, o casi nunca tenemos. Pero si yo me quiero tomar una lata de Coca-Cola cero, yo me la tomo. La chiquita me la tomo. No todos los días, pero me la tomo. O si quiero comer ramen, que el ramen no es lo más saludable y lo mejor para tu vida porque tiene mucho sodio. Me lo como, pero es algo chistoso porque a mí me encanta el ramen ese coreano que es de queso. Y como que me lo estoy comiendo como a la fuerza porque, bueno, eso es lo que tengo para comer y eso es lo que voy a comer. Pero no lo estoy disfrutando como me lo disfrutaba antes. No sé, como que... No les voy a decir que me da asco, pero no me lo estoy disfrutando tanto. Pero no, no me estoy restringiendo a ningún tipo de atojo que tenga. Si quiero comer, tómame un boba, me voy y me tomo un boba. Algo que me ha provocado mucho es comer sushi y tú no puedes comer comida cruda, ¿verdad? O sea, no puedes comer sushi por esa razón. Obviamente puedes comer las que son cocidas, pero nuevamente como los chinos tienen restricciones, tienen unas creencias, no puedo comer por lo menos camarón. O sea, comerme un sushi de tempura, de camarón, no lo puedo comer. Entonces no me lo como. Entonces lo que estoy haciendo es que me descomo que es un California Roll, que no es mi favorito porque no me gusta ese. No me puedo comer uno de salmón, pero es que esté cocido. Me los he comido. Tuve que hacer una pausa, chicos, porque estoy hablando demasiado. Y la cámara me dijo que se estaba calentando. Fui a hacerme un cafecito porque no me lo hice esta mañana. Mmm, qué delicia. Pero me hice café, me agarré el vaso equivocado. ¿Por qué? Está caliente. Ah, ok. Seguimos. ¿Piensas quitarte los implantes cuando avances en el embarazo? He escuchado que no afecta. No, no tengo pensado quitarme mis implantes a menos que lo amerite quitármelo, pero como no afecta en dar a lactancia, entonces por el momento no. Yo no me he sentido incómoda, rara, ni nada por el estilo. Pero si en cualquier momento es necesario hacerlo, obviamente sí lo haría sin ningún problema. ¿A qué le he cogido asco? A nada. ¿Cuáles son tus antojos? Ya les dije, no he tenido como tal, pero si pudiese decir una, comer papa. ¿Piensas en la reacción de Ochito y Corita cuando vean a su hermanito o hermanita? No sé cómo será porque saben que dicen que los perritos como que pueden olfatear que tú estás embarazada, que tienes un bebé adentro, ¿verdad? Y yo siento que mis perritos, mis perritos son de peluche, mis perritos son mi bebé, esos no son perritos de verdad, no han actuado diferente ni nada por el estilo conmigo, así que yo creo que todavía no saben. ¿Y cómo será con el bebé? Bueno, yo creo que va a ser como diferente, ¿verdad? Porque no es que vayan a sentírselo ni nada por el estilo, porque les doy un ejemplo, por lo menos Cora es muy celosa, especialmente con Peter, por eso yo creo que dicen que las niñas son de papi y los niños de mami, porque Ocho conmigo, o sea, en las mañanas se acuesta conmigo, yo lo acaricio y Ocho y yo tenemos como esa conexión y no voy a decir que a Cora no la amo, obviamente la amo y es mi bebé también, pero Peter y Cora es como que así, ella duerme al lado de él, encima de él, todo, ella nunca duerme encima de mí ni nunca está así conmigo, pero ella es muy celosa, cuando tú estás acariciando a Ocho y eso ella tiene que ir, ¿me entiendes? O cuando tú llegas a la casa y tú estás tocando a Ocho y ella se molesta y se pone brava y le hace grrr y así, pero yo creo que es diferente porque como va a ser un humano, ¿me entiendes? Como que no es que se van a poner bravos ni nada y todo va a ser perfecto. Eso sí dicen que los Pomeraner no se llevan muy bien con niños, entonces pues hay que, uno tiene que saber cómo manejar esa situación. Disculpen si me queda la espuma del café. Por acá me dice, ¿qué sentiste en el momento que te enteraste y qué pensaste hacer primero? Yo me sentí tan, tan, tan feliz, si ustedes vieron mi video donde les di la noticia, yo les dije a ustedes que a mí siempre me pasó por la mente, especialmente porque nuevamente sufro de tiroides y es un poquito complicado, cualquier enfermedad que tú puedas tener y sufrir en el momento de quedar embarazada y todo eso, a mí siempre me dio ese miedo y no les voy a decir que solamente por mí, porque uno como mujer, a lo mejor uno se puede a veces echar como la culpa. El hombre también tiene que ser saludable, no necesariamente uno, ¿me entiendes? Porque hay veces que uno puede ser saludable pero el hombre no y entonces eso no funciona. Entonces muchas cosas, ¿me entiendes? Siempre, siempre tú tienes eso en mente y yo siempre tuve eso en mente. Y cuando yo me te quedé, estaba embarazada, pero así, apenas, ustedes no saben mi felicidad porque, o sea, yo quería ser, o sea, yo ya quería ser mamá, ¿me entiendes? O sea, para mí era el momento, yo quería mi baby y yo, o sea, fue lo máximo, chicos, fue lo máximo y especialmente cuando se da en el momento que tú quisiste, ¿me entiendes? O sea, fue increíble. Que si seguiré con la decoración de mi casa, las decoraciones de mi casa están en pausa, en estos momentos precisamente por supersticiones asiáticas y todo eso. Cuando estás embarazada, a los chinos no les gusta que te mudes de casa, que hagas nada de construcción, que estés taladrando, que estés haciendo cosas así. Que, por cierto, yo no sabía que ella estaba embarazada y Peter y yo pusimos la cortina y eso, pero yo no sabía, obviamente. Entonces, cosas así. Obviamente son creencias de chinos, pero como uno creció con eso, entonces, pues, uno lo tiene, ¿me entiendes? Pero son nuestras creencias. Incluso cuando, ahorita que se cayó mi closet, que se cayó la del rack, Peter no me lo ha puesto y mi mamá no quiere que, no quiere que él me lo ponga, sino hasta que nazca el bebé, pero obviamente eso es imposible, ¿me entiendes? Porque yo tengo que tener eso listo y así para ella. Entonces, por eso he estado en pausa esto de la decoración de la casa, pero todavía tengo muchas cosas que hacer. Me entiendes, quiero poner las luces que le digo, pero Peter tendrá que taladrar, varias cositas. Todavía quiero hacer muchas cosas, pero ahorita se viene el baby y pues quiero como que enfocarme en cosas de baby. Por acá me dice, ¿alguno de ustedes tuvieron algún tratamiento para poder quedar embarazada? No. Todo fue natural. Solamente me cuidaba yo de mi tiroides y estarlo controlando y tenerlo al nivel de cómo tiene que ser para quedar embarazada. ¿Planificado o sorpresa? Planificado. ¿Qué crees? ¿Se parecerá a la mamá o al papá? Yo siento que los niños mix son muy lindos. Entonces, vamos a ver. No, obviamente no sé si se parecerá a papá o a mamá. La verdad, no sé. Pero quiero sorprenderme. Tú puedes hacerte esos ultrasonidos 5D, pero mi esposo no quiere. Peter no quiere. Él dice, yo no quiero ver a nuestro bebé, yo quiero sorprenderme en el momento que yo esté dando a luz. Entonces, no sé. ¿Has soñado qué género es tu bebé o tu corazón de mami? ¿Qué te dice? ¿Hará revelación o ya sabe? Miren, a mí, incluso antes de estar embarazada, mi vecina me dijo, ay, yo soñé que tú ibas a tener una niña. Creo que una seguidora también me dijo que ella soñó que yo tenía dos niñas. Y muchas personas me dicen que ellos creen que yo voy a tener niña. Yo no sé si es porque yo les doy como ese vibe de ser mamá de niña o porque de verdad lo sienten. O por lo menos Mali, la nieta de Yami, ella también me dijo, yo creo que tú vas a tener una niña. Y bueno, las intuiciones de los niños, niños chiquitos, normalmente es la pega. Por lo menos ella sabía que yo estaba embarazada y nosotros calladitos. Y yo como que ella, ¿cómo sabe? Porque nosotros no le habíamos dicho a mi suegro ni a Yami. Y nos esperamos como un mes para decirles. Literalmente un mes callado para decirles. Entonces todos me dicen, todos me dicen. Hasta mi papá dice que él cree que yo voy a tener una niña. Mi mamá como tal me dice, tu barriga pareciera que fuera niña, pero no te puedo decir porque obviamente casi no tienes barriga, ¿verdad? Pero creo que soy la única, literalmente la única que ha soñado que es un varón. Lo soñé y fue tan claro. O sea, no puedo explicarles tan bien el sueño. Una van, ¿verdad? Un carro, una van. Y tenía un panfleto grandísimo que decía, it's a boy. Eso fue lo que yo soñé y lo vi tan, tan, tan clarito que me parí y le dije a Peter. Porque obviamente todo el mundo me dice, va a ser una niña, va a ser una niña, va a ser una niña. Entonces va a ser tan chistoso que todo el mundo que me ha dicho que es una niña y de repente saca un varón. Si usted me pregunta por instinto maternal, no les pudiese decir, chicos. No, no, no lo siento. O sea, no sé, no puede decirles, ay, yo siento que es más una niña. Ay, yo siento más que un varón. No, 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 no sé. De verdad, no, no sé. Pero sí les puedo decir lo que pues soñé, que ese fue mi sueño, que es un varón. No sé si eso es normal, ¿verdad? Que cuando la mamá soñe lo que es, eso es lo que va a ser, no lo sé. Entonces, pues vamos a esperarnos a la revelación del sexo y ahí nos enteramos todos juntos. ¿Cómo hiciste para normalizar tu tiroides? Acude siempre con un endocrinólogo. En tu proceso de tu enfermedad, ¿qué fue lo que más te ayudó a recuperar tu peso y tu tiroides? Me encanta porque hay muchas preguntas de esto y como les digo, me gusta mucho poder ayudar porque hay muchas personas que no saben, incluso que sufre de tiroides y es feo. Es feo, es feo, no la pasa feo. Bueno, lo que me ayudó a mí bastante a recuperar mi peso, obviamente, es controlármelo. Porque yo estaba muy flaca, porque mis tiroides son muy activas, ¿no? Entonces, obviamente, mi corazón siempre estaba bombardeando, palpitando demasiado, que estaba quemando demasiadas calorías. Plus, yo estaba haciendo calorías. Entonces, eso no ayuda, pero la manera de que yo volví a mi peso es controlándome mi tiroides. Controlándome mi tiroides y tú puedes controlar tu tiroides y al tenerlo controlado, tú puedes seguir comiendo tu comida saludable o incluso seguir yendo al gimnasio. Obviamente, yo lo dejé porque obviamente nos estábamos mudando de la boda, todo eso y ahora estoy embarazada. Que no quiere decir que no pueda ir al gimnasio, obviamente puedo ir, pero para los chinos me prefieren que no haga nada. Pero sí me gustaría, por lo menos, buscar una clase de yoga, que creo que va a ser muy difícil encontrar algo aquí. Me encantaría, pues, porque obviamente dicen que el yoga ayuda bastante, especialmente para cuando vayas a dar a luz y así. Así fue, o sea, medicándome, ir con mi endocrinólogo y así fue como, pues, todo, pues, ha mejorado en mí. Por acá me preguntan cómo me da con mis cambios hormonales, que si tengo alguna reacción a comida o olores. Que muchas personas me dijeron, yo sabía que tú estabas embarazada porque cuando ibas a la casa la rata te olía demasiado feo y no lo soportabas. No, chicos, o sea, yo tampoco siento eso del olor que me vuelve loca y eso, tampoco. Por eso es que le digo que me siento tan normal, como este bebecito es tan bien, o sea, se ha portado tan bien. No, las casas de la rata huele horrible, porque primero habían ratas, había muchas cosas podidas. La señora tenía perritos que se hacían pipí, pupú, ahí tenía, o sea, esa casa huele horrible y eso no es por exagerar. Y eso no es porque estoy embarazada y el olor, no. Ustedes le pueden preguntar a mi mamá, le pueden preguntar al amigo de Peter Johnson cuando nosotros entramos a esa casa por ponerla. Oh, Dios mío. Obviamente Peter no le parece tanto porque es lo que yo les digo. Cuando tú te acostumbras a un olor que tú siempre vas, como que tú no lo sientes tanto. Pero obviamente yo no he ido y por eso es que no voy, verdad, porque estoy embarazada también. Entonces por eso es que no me han visto por allá, porque si no yo estuviese pues metida ahí, más o menos ahí con Peter. Pero no, no, no. O sea, las cosas de olores no siento que me ha pegado así. ¿Qué es lo difícil que has pasado durante tus meses de embarazo? Nada. La fatiga. La fatiga inmensa, eso sí, porque yo soy una persona que... Yo como tal no tomo siesta, no. O sea, yo no tomo siesta, yo puedo siempre estar haciendo algo. Pero la fatiga es una cosa increíble. El cansancio que te da es una cosa de locos. Por acá dice, ¿en qué idioma le van a hablar al bebé? Esta pregunta me gusta muchísimo. Este video es largo, pero perdónenme, me preguntaron demasiadas cosas. ¿En qué idioma le vamos a hablar al bebé? Miren, obviamente Peter su primer lenguaje cuando chiquito fue español. Obviamente ya no es considerado que español sea su primera lengua. Obviamente él va a hablar inglés, pero yo personalmente voy a hablarle español. Incluso a veces, a los perritos a veces le digo cositas así como en inglés. Oh, let's go outside. O cositas así. Voy a cambiar todo eso y todo va a ser en completo en español. De mi parte, obviamente va a ser difícil para Peter, pero yo voy a tratar lo posible. Voy a tener que si, o ya cuando crees que en el momento que vean tele y eso, en español. Incluso mi ginecol, mi OB y la asistente que fuimos ayer, por lo menos mi OB es indio. Y él literalmente nos dijo, enseñenle español a su hijo. Porque él como que sabe que yo hablo español. Dijo, enseñenle español a su hijo. Yo siento que más que todo eso hay que hacerlo pensando como en un futuro para ellos, ¿me entiendes? Para ayudarlos a que sepan otro idioma. Porque nada, como que sepas otro idioma. Y para mí es primordial que ellos puedan tener una comunicación con mis papás. Y no es porque mi papá o mi mamá no sepan inglés. Porque ellos lo entienden y mi papá lo habla. Mi papá se vino aquí a trabajar cuando chiquito. Cuando tenía 16 años. Porque mi papá se ganó la lotería, ¿sabes? Y te tienes que venir y bueno. Entonces, no es que ellos no lo entiendan. Pero obviamente eso es lo que yo quiero. Me gustaría que hablaran chino. También me gustaría. Pero les voy a ser sincera. Yo no le puedo enseñar un idioma a mis hijos que yo no sé perfectamente. Y yo lo puedo hablar. Y yo entiendo un 85% de las cosas en chino. Pero no es lo mismo, ¿me entiendes? Porque yo no considero que chino sea mi primer idioma. A pesar de que yo aprendí chino y español al mismo tiempo. Porque en casa era chino. En la escuela española. Entonces, sí. Voy a tratar lo posible. Siempre 100%. Y yo soy una persona que... Hay personas que a lo mejor piensan que, ay, que yo no sé inglés. Primero, yo soy una persona un poquito penosa. No les voy a decir que mi inglés es 100%. Tampoco no me considero una persona. Ay, la gringa. Pues no me considero así tampoco. Pero obviamente tengo un esposo con el que llevo casi 10 años. Obviamente hablo inglés con él. Pero hay personas que pueden pensar que yo no hablo inglés o qué sé yo. Porque yo soy el tipo de persona que... Si yo sé que tú hablas español, yo siempre te voy a hablar español. Siempre. O sea, no importa el por qué. No importa. Siempre te voy a hablar español si yo sé que tú hablas español. Eso es lo que nosotros queremos. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer todo lo posible. ¿Cómo te sientes con el proceso de estar embarazada y que tu mamá esté lejos? La verdad me siento perfectamente bien. Porque no me ha pasado nada. No me ha pasado nada, chicas. Entonces, honestamente me siento... O sea, me siento normal que mi mamá no esté. Pero obviamente mi mamá viene para el base shower. Que ya se está planeando. Y obviamente ella me va a ayudar. Como mi bebé va a nacer en octubre. Pues me gustaría que a lo mejor se quede hasta enero. Y así, ¿saben? O sea, lo que más me emociona es que no puedo creer que esta navidad y la primera navidad de mi bebé va a ser este año. O sea, se me llaman los ojos de pensarlo, pues. Pero sí, lo bueno es que nunca me ha ido mal. No he tenido un embarazo mal, mal, mal. Entonces... Por acá me preguntan. ¿Grabarás tu parto? Me gustaría muchísimo. Y voy a tratar todo lo posible de grabarlo. Porque sí lo quiero. Primero, para compartirlo con ustedes. Y segundo, para tenerlo guardado. Porque lo bueno es que lo que tú subes en YouTube se queda ahí. Y tú siempre puedes volver a verlo. Pero últimamente, no sé por qué, no están dejando grabar. No están dejando grabar cuando tú vas a hacerte tu ultrasonido. No dejan nada. Antes veía que las personas grababan más. Pero ahorita un cartel así te pone de que no grabes ni tomes fotos ni nada. Entonces, voy a tratar lo posible. Pero bueno. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Había más preguntas, chicos. Pero este video se va a hacer extremadamente largo. Y nuevamente les digo, síganme. Si no me siguen, si son nuevos, síganme por acá. Porque obviamente durante mi día a día, pues me voy a poner a conversar con ustedes. Hablar de cositas. De cosas que no respondí aquí. De cosas que ustedes me pregunten más. Por lo menos también mi skin care. Qué estoy haciendo y todo eso. Porque cuando tú estás embarazada, tú tienes que cambiar tu skin care. Tú tienes que usar cosas diferentes. Entonces síganme por acá. Y nada. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias por sus felicitaciones. Gracias por estar felices. Por nosotros. Los queremos muchísimo. Les mando un besote. Y nos vemos en el próximo video. Bye.